¿Qué es la devaluación de una moneda? Te lo explico en un minuto. Desde hace mucho tiempo, el hombre encontró la manera de intercambiar bienes y servicios mediante el trueque, intercambiando una cosa por otra. Con el tiempo, se comenzaron a utilizar elementos valiosos como bolsas de trigo, sal o metales preciosos como moneda de cambio, sentando las bases de la economía actual. Pero como no podíamos intercambiar bolsas de sal para siempre, se inventó el papel moneda, en donde cada comunidad respalda la riqueza que tiene en cuanto a bienes o servicios, con billetes y monedas a los que les asignan un valor que equivale a esas riquezas. Si dicha comunidad imprime más billetes, lejos de que su población sea más rica, estos billetes valen menos, ya que la producción y riquezas de la comunidad siguen siendo las mismas, pero hay más billetes en circulación. A esto es a lo que se le llama devaluación. Algunos países tienden a pedir prestado al Banco Mundial, lo que consigue que sí tengan más billetes en el bolsillo, pero con la misma riqueza y producción que antes, lo que nuevamente devalúa la moneda y endeuda al país. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.